La falta de combustible en algunas zonas del país ya desató una crisis en el sector productivo, misma que se puede agravar si no se normaliza el abasto de gasolina en una semana, dijo Gustavo de Hoyos Walter, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, se desataría hipercrisis sin gasolina, ya estamos en una crisis, pero si no se normaliza el abasto en una semana alcanzaríamos una hipercrisis, que podría repercutir en la pérdida de hay miles de empleos en un plumazo, abundó que dependiendo de la empresa, hubo quienes bajaron la cortina desde el primer día de desabasto, y otros que todavía sostienen sus operaciones, aunque es complicado determinar el impacto total del desabasto, queremos que nos dejen trabajar, nosotros lo que queremos es que nos dejen trabajar, dijo cuestionado sobre la posibilidad de solicitar apoyos extraordinarios al gobierno federal, aunque el líder patronal señaló que solicitarán una reunión con el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, o bien, con Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia. ¡Suscríbete al canal!